¿Está realizando su construcción y desea obtener todo el material y accesorios para su instalación eléctrica? Electrocalux de todo en electricidad le ofrece una gama de productos para la reparación e instalación general de electricidad desde lo más pequeño hasta lo más complejo para su sistema eléctrico. Contamos con conectores, tomacorrientes, apagadores, lámparas de techo, lámparas colgantes, ventiladores, faroles de pared, bombas sumergibles de diferentes caballos de potencia, generadores de diferentes tamaños, cables en diferentes medidas, bombíos desde 3 hasta 50 watts de potencia, bombas eléctricas y de gasolina desde medio caballo de potencia en adelante. Contamos también con una variedad de focos en espiral de todo tamaño, accesorios con una gran variedad de estilos. Estamos ubicados a media cuadra detrás del salón tipo gimnasio en dirección al oriente, Uspam Tanqueche. También nos encuentra en nuestra sucursal en el municipio de Cunén. Electrocalux de todo en electricidad.